No me gusta que invites a tus amigos, hacen mucho tiradero. No, no, solo vienen tres. ¿Tres? Si me dijiste que eran dos, más te vale que se porten bien, ¿eh? Señora. ¿Qué tal, señor? Qué buena, cabrón. Mira, señora, le traje unos chocolatitos. ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, señora? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, señora. Derecho, por favor. Derecho, aquí tengo. Dame, 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 dame. Si, quieren ver golazos, pergones. Oh, no, quieren ver goleanas, pergones. Quieren ver golazos del San Luis, San Luis. Quieren ver goles de la caxa. Si, tienen amor de esa caxa. Queremos ver golaz y la corrata. Quieren ver golazos del monarca. lastas. Ay, qué ver golear a los Rayá. Quieren ver goles y goles de los Santos. Sssss. Ver golazos de los huichas. Ya van ganzos. Si quieren ver golazos o quieren ver golizas Queremos ver goleados, vengan a ver goleadas Si quieren ver golazos o quieren ver golizas Si quieren ver golazos o quieren ver golazos o quieren ver goleadas Quieren ver golear al Cruz Azul, quieren ver golear al Veracruz, Jesús Quieren ver golizas de las chivas, chicos, tigres y americanistas Si quieren ver golazos o quieren ver goleadas o quieren ver goleadas o ver goles Si quieren ver golazos o quieren ver goleadas Queremos ver goleadas, vengan a ver goleadas Queremos ver golear, queremos ver golear Si quieren ver goleadas, vengan a ver goleadas Si quieren ver goleadas, vengan a ver goleadas Si quieren ver goleadas, vengan a ver goleadas Si quieren ver goleadas, vengan a ver goleadas